¿Qué puntos de tu infancia quedan así como bien grabados? Bueno, pues queda lo que era el replanillo de al lado de la Casa de la Casta, que era donde jugábamos el partidillo de todo el verano. Luego quedaba el Camino de la Media Luna, que era donde nos íbamos a fumar los cigarrillos a escondidas. Y luego, bueno, pues la Casa de la Casta, lo que era la torre de abajo de la señora Carmen, que también jugábamos ahí los de arriba contra los de abajo, la Fuente, que nos refrescábamos, y el Paco y la Negreta siempre nos estaban dando la bronca. Dejar de jugar con la Fuente, dejar que la vaya a romper. Y en plan, ya ves, ¿no? Y bueno, luego lo que era el Baro Arejón, que era donde había los futbolines y tal. Y bueno, y luego por aquí atrás, que era el campo de fútbol del varonense, que se me había olvidado, que ahí, bueno, cuando no jugaban, pues sí que íbamos a jugar en serio, a partirnos las piernas y esas cosas, ¿no? Que se dice. Y bueno, pues de lo demás también la Casa de la Candelaria de los gitanos, estos que te digo yo, que eran, bueno, eran la hostia, ahí hacíamos cada fiesta que los sábados por la tarde, bueno, ya ves, ya ves, ¿no? Y bueno, la Casa de la Quica, que también era otro bar, que estaba al lado de la mía. Y bueno, sitios así más de esto, también los de la señora Carmen. O sea, sitios así del... Más eran casi por fuera, porque nos íbamos por el camino de la media luna y bajábamos hasta los celestianos a robarle las lechugas, las frutas, y me salía, no te teníamos a la leche de la oscura, eso, ¿eh? Y bueno, así de más, pues sí, los pateos que te pegabas, desde, por ejemplo, si querías ir a cualquier sitio, por ejemplo, tenías que subir, bajar desde tu casa hasta la Virgen de Montserrat, que tampoco era tanto, pero acogieron el bus, o porque por allí estábamos dejados de la mano de Dios, el que no tenía coche, pues te tenía que pegar unos pateos, pero estábamos en forma. Yo me acuerdo de aquellas luchas que había con, o sea, ¿cómo se llama? Con la custodia, con la custodia, que es una mujer guerrera de siempre, y bueno, y hay que agradecerle mucho, lo que pasa es que la gente tiene la memoria muy corta. Pero la custodia, había otro hombre también, se llamaba Antonio, que tenía una cicatriz aquí, que era el bigotillo, le llamábamos el bigotillo, que también era socialista, vamos, se veía que era socialista y peleón, y bueno, yo creo que todo esto de que se eliminaran o se adelantara el eliminamiento de las barracas, creo que ellos fueron dos líderes bastante importantes para que se consiguiera esto. Lo que se podía hacer, parar, por ejemplo, cortar la carretera al Carmelo, manifestaciones por allí, por el barrio, porque no había más, por lo que era Calderón de la Barca, carretera al Carmelo, con caetren, y bueno, y aparte de pelear con, ostras, ¿cómo se llamaba el alcalde que había? Ay, bueno, no me acuerdo del nombre del alcalde, entonces me había el tiempo. Pues de pelear, había un hombre también que estaba quizá un poco en la oscuridad, que le decían el malagueño, que también tenía bastante mano, no sé por qué, y cuando, por ejemplo, le iban a tirar la casa a uno, pues intercedía, no sé con quién hablaba, porque en aquellos tiempos yo estaba más por otras cosas, y evitaba bastantes derribos, lo que pasa es que cuando venían los tíos de los picos, algo tiraban, algo tiraban, pero bueno, es la historia de aquello, de hacer las cosas sin permiso, porque allí llegaba la gente, y había un espacio, un trozo de tierra, y se ponían allí cuatro tochos, y ya tenían la casa, y luego iban arreglando como podían, ¿no? Incluso estaba poniendo tochos y blanqueando, para que vinieran, no, esto ya lleva tiempo, que viene a tirarlo ahora, ¿no? Mucho de menos por la gente, por, no sé, por la convivencia que había, por el amor, el cariño que había entre la gente, aunque estuvieran discutiendo, porque te venía el niño, le pegaba a tu niño, y todo esto, pues cuando hacía falta algo, todo el mundo estaba ahí, todo el mundo, las puertas estaban siempre abiertas, no había, vamos, yo no me acuerdo de que hubiera habido ningún robo en aquella época por allá, nunca. Luego ya sí que se cambió un poco la cosa, porque vino gente nueva y tal, que fue cuando yo me casé y tal, que no los conocí, o sea, no llegué a conocerlos, cuando iba, veía, y como con los amigos, pues estaban juntos, pues habías tratado algo con ellos, pero no, conocerle del fondo, no, no los conocía, y entonces ya empezó bastante la policía a intervenir, a ir por allá, y bueno. Yo quizás no lo sé por los demás, yo tuve bastante suerte, pero siempre cuando yo empecé a trabajar, ah, de las barracas, hostia, de las barracas, bueno, sí. Yo le decía a mucha gente, es que tú no sabes la suerte que yo tengo, de estar viviendo donde estoy viviendo, el coche más cercano me pasa 500 metros, abro la ventana, veo Barcelona, en verano no necesito aire acondicionado, en invierno, con una manta, estoy súper caliente, tío, qué más quiero, tengo un patio que no tenéis, por mucho barcón que tengáis, no lo tenéis, llego por mi casa de trabajar, a las 8 de la mañana, me pongo delante de la barra, mi abuela, que en gloria a este, me hacía unos bocadillos, que flipaba, me tomaba mi cerveza, me acostaba, y hasta las 4 o las 5 de la tarde, no había persona allí, salía, hostia, el fresquito que te daba allí en verano, cuando pega toda la calor esa, porque en mi casa el patio era así más o menos, ¿vale? y aquí había un melocotonero que ocupaba todo esto, y aquí había un enrejado, y mi padre había puesto 2 o 3 parras, y todo esto tapado, ¿sabes? y lo que era el frente, estaba libre, entonces entraba un mogollón de luz, estaba cubierto del sol, madre mía, madre mía, tío, madre mía, y luego los domingos las migas, y vosotros no sabéis lo que es, no, pero es que la barraca, la barraca hay como en todos los sitios, hay gente mala, gente buena, hay gente peor, hay gente mejor, hay gente tonta, hay gente lista, hay de todo igual, ¿qué es lo que pasa? que cuando vinieron mis padres, pues claro, se vinieron con una mano atrás y otra adelante, y bueno, y se pudieron poner ahí, se han establecido ahí, pero nosotros no pagábamos agua, teníamos agua corriente en toda la casa, no pagábamos nada de pagar, coño, y vivíamos como las personas, dentro de lo que cabe, había gente que no, porque no podían, o porque no querían, o porque no siquiera lo habían pensado, de arreglar un poco su casa, pues vivían un poco de aquella manera, pero nosotros, cada hermano teníamos una habitación, en mi casa habían cuatro habitaciones, y éramos, o sea, mi hermana ya se había casado la mayor, y éramos cuatro, cada uno en su habitación, y la de mis padres, que para qué te cuento, qué coño quería, yo lo que no me quería era ir de allí, pero no por no pagar, sino por la tranquilidad, y ya te digo, es aquello, es que, es que, me pongo hasta emocionado, tío, de los recuerdos aquellos, luego la fiesta, a veces en el bar, en la de la casta, mi tío que cantaba muy bien, y tal, pues se ponían allí a cantar, y bueno, te tiraba allí, tomándote tu cervecita, entonces todavía, no estaba ni bien mirado, ni nada, ahora todo está mal mirado, que si bebes alcohol, que si no de esto, que tal, pues escuchando cante, porque el cante flamenco, me gusta mucho, me gusta, que te viene el recuerdo, de que, o sea, mira, me acuerdo que aquella, o este, me hizo esto, o me pegó una pedrada, o porque allí las pedradas, eran las balas del día, pero de todas maneras, con los padres de algunos de ellos, también, y joder, es algo que, es que no lo sé, no lo sé cómo explicar, pero, te sientes bien, te sientes, te sientes, o sea, transportado, aquellos momentos, y bueno, en realidad, pues ya te digo, con unos más, con otros menos, pero bueno, cuando ves a alguien que de esto, pues te da una alegría, te da, porque maldad no había, era por lo que hacían los chavales, porque hoy tampoco lo hacen, porque los chavalicos están recluidos, con el ordenador, con la PS3, con la PS4, con estos, están recluidos, y no saben lo que es jugar en la calle, y pegarse cuatro hostias, no lo saben, no lo saben, y bueno, y entonces, pues te recuerdas aquello, que dices, hostia, qué suerte teníamos, que nos podíamos pegar hostias, y todo, tío, sí, 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 tío, 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 ¡Gracias!